Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de matemática para el curso de razonamiento matemática. El día de hoy vamos a ver sumas y restas incompletas. Vamos a empezar con las restas, ¿sí? Muy bien, para esto vamos a recordar los términos de la sustracción. Es muy importante eso. Minuendo, sustraendo y diferencia. ¿Por qué es importante? Porque para que desarrolles tus restas incompletas es necesario que te aprendas qué hacer para encontrar cualquiera de los términos. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿qué es esto? El sustraendo y la diferencia. Para hallar el minuendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar. Entonces sumo así. Tres más dos, cinco. Ya encontré al minuendo. Recuerda siempre. Ahora, para hallar al sustraendo, perdón, ¿qué hago? Voy a restar. Normal, decir, ¿cuánto le falta dos para hacer seis? ¿Cuánto será? Dos en mi cabecita. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto? cuatro. Entonces voy a comprobar. Dos más cuatro, seis. Y acá, tú ya sabes qué hago para hallar la diferencia. Simplemente voy a restar. ¿Cuánto le falta tres para hacer ocho? Cinco. Porque cinco más tres es ocho. Muy bien. Seguimos acá. Uy, perdón. Un ratito. Sigamos entonces. Igual acá, chicos, que tengo que hallar al minuendo. ¿Qué hago para hallar al minuendo? Voy a sumar. Seis más tres, ¿cuánto será? Nueve. ¿Cierto? Ahora acá, siete. ¿Qué cosa voy a hallar acá? Voy a hallar acá al sustraendo. Entonces digo, ¿cuánto le falta cinco para hacer? Siete, cinco, seis, siete. Dos. Y ahora acá, ¿qué hago para hallar al minuendo? Simplemente voy a sumar. Tres más seis, nueve. Muy bien. De esta forma hemos hallado, pues, hemos completado los cuadritos que nos faltaba en una resta incompleta. Ahora vamos con las sumas. ¿Ya? Aquí ya son dos adiciones. ¿Cómo hago? Yo tengo acá cuatro. Entonces digo acá, ¿cuánto le falta tres para hacer cuatro? ¿Cuánto será? Uno. Entonces yo digo, uno más tres, cuatro. Seis. ¿Cuánto le falta para hacer ocho? Seis, siete, ocho. Dos. Seis más dos, ocho. Y acá, cinco para hacer nueve, cuatro. Cuatro. Cuatro más cinco, nueve. Igual acá. Cinco para nueve, cuatro. Acá seis más dos, ocho. Y acá a tres. ¿Cuánto le falta tres para hacer siete? Cuatro. Es decir, cuatro más tres, siete. Te das cuenta la relación que hay entre la sustracción y la adición. Por eso que se llaman operaciones inversas, porque se relacionan una a otra. Muy bien, chicos, esa es nuestra clase. Te estoy dejando fichas para que practiques. La próxima lo haremos ya con canje. ¿Sí? Te dejo, te mando un abrazo. La miso y mira, te quiere mucho. Bye, bye.